Doña Blanca pasa los días siempre muy acompañada en Río Regado de Cachí. Trajo al mundo 10 hijos y tiene 15 nietos. Ella se declara muy pero muy vanidosa y hasta para cocinar se maquilla. Pero su vida está en las chayoteras. Hoy la encontramos aquí en Santiago de Paraíso, de Sojando. Cuando se trata de chayotes, ella conoce muy bien el oficio. Por eso muchos la llaman hasta la reina. Bueno, Blanquita, caminemos por un lugar que para usted es muy común. Desde hace muchos pero muchos años. Entonces, esto del campo es y será para usted una necesidad, ¿verdad? Sí, claro. Hace muchos años de estar uno en esto y sinceramente uno la amasa como está la vida ahora de dura, ¿verdad? Hay que pulsearla como haya lugar para terminar de cumplir con sus deberes. 10 hijos de esos. Por eso no podía solo. Usted tenía que ayudarle también a generar platica. Y las enseñaba a ellas también a trabajar para que todos tuviéramos lo que tuviéramos en la casita, ¿sí? Para Oña Blanca, ni la lluvia, ni el sol, ni los días feriados la detienen. Cuando se trata de estar en el campo, este producto es sinónimo de progreso. Por eso conoce cada detalle de su producción. Y hasta recuerda uno que otro susto que se ha llevado debajo de estas barbacoas. Yo cogiendo, cogiendo, deshojando, cogiendo chayonte, este, me ha pasado el chile, yo que les tengo pavor a las culebras. ¡Ay, Dios mío! Y me ha guindado así de alguna, de algún megalambre de estos, y no solo, y miren los gritos que yo... ¿Frías, frías o caliente? ¡Uy, coño! Sí, frías, frías. ¡Vieron aquel miedo! Sí. Y, este, otra vez cogiendo café, también, una me cayó chiquitita en el canasto. Yo agarré el canasto y lo tiré por allá, William. Sí. Porque era, es tanto el favor que les tengo. ¿Qué ha aprendido el chayote? Bueno, esos menos chayotones no se lo han venido encima a veces, ¿no? No, no, pues hay veces que, si uno está descuidado, le caen encima, ¿verdad? Sí, pero, pero no, hay ahí, este, uno tiene cuidado, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos uno de esos chayotes grandototes, ¿verdad? ¿Qué representa para usted ver un chayote, ver a su familia que ha crecido, que ya son casados, que han hecho la vida? ¿Ha valido la pena todo este esfuerzo? Esos dolores de cintura, de cabeza, el pensar que hay que alimentar a toda esta gente, porque los tuvo muy seguidos a sus hijos. Los tuve muy seguidos, sí, claro que sí. Ya, y siempre he estado, digamos, le doy gracias a Dios de que me ha dado la vida de ver mis chiquitas, pues, sinceramente, casadas ya, ¿verdad? Mis nieticos que ahí van, creciendo, el mayor ya, 14 años. ¡Ay, Dios mío! Y el chiquitico, dos añitos, y ahí vamos, ahí va, y va ella luchándola, y yo voy, gracias a Dios, porque me dio la vida de poder ayudarle a mi esposo de ver mis chiquitas, ¿verdad? Una mujer admirable, una mujer valienta, trabajadora, muy alegre, le encanta bailar. Es una gran mujer, yo muy feliz de ser hija de ella, y, este, no, nos ha enseñado a que tenemos que trabajar y ganarnos la vida como tiene que ser. No, 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 no. No, 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 no.